Si alguien se adelantó a comerse la comida para tus amigas, no te preocupes. Llamá ya al 1744 de Pizza Coat y pedí una deliciosa Cochis, la pizza original con orilla rellena de queso, a un precio irresistible de solo 99 quetzales, con 1.75 litros de Pepsi gratis. Pizza Coat, siempre mejor.